Muy buenas chicos, con el nuevo patch tenemos un montón de novedades y además de esto, rumores y datamines por todas partes de lo que está por llegar así que, si queréis enteraros de todo, no perdáis ni un segundo porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek si os ha gustado el video de aquí no lo veis, dale al botón de suscripción este que aparece por aquí en la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os veáis cada vez que haya un nuevo vídeo Intentamos que durante la semana tengáis las últimas novedades de Marvel Strike Force y Marvel Future Revolution Bueno, pues como os decía, ya tenemos aquí el patch ayer sí que verá que tardó un montonazo en mantenimiento pero ahora tenemos aquí con todas las novedades que ayer, por ejemplo, nos explicaban en el blog Antes de ir ahí, voy a empezar con básicamente lo más importante lo que ya anunciaba en la portada de este vídeo que es, Polaris y Saturn Star van a ser farmeables esto es algo que obviamente ya sabíamos que iba a ser pero no sabíamos el cuándo ni el dónde teníamos un montón de ideas de dónde podía caer la cosa pero al final parece que van a sorprendernos si miramos las datamines ya podemos ver dónde vamos a conseguir a Polaris que va a reemplazar al noble Kree en cósmicos 1.6 la verdad me ha sorprendido muchísimo no he esperado un nodo tan fácil de hecho me pensaba que era broma o que era mentira porque daba por hecho que le iba a meter en el orbe de arena o en el orbe de asalto con lo cual este nodo es de los primeros muy fácil de farmear con lo cual si necesitáis a Polaris refrescar ese nodo las veces que haga falta todos los días que haga falta hasta que llegue el evento de Dan Warlock después tenemos a Sater Star, a Estrella Rota Estrella Rota la vamos a encontrar en el orbe de arena ahí sí que ha caído ya estaba tardando pero bueno, Estrella Rota debería ser el que más fragmentos tenemos porque ha tenido un evento de campaña ha estado en la arena en vivo ha estado en un orbe de las gregas con lo cual de este la mayoría de la gente tiene a 4 estrellas altas o a 5 para los que lo necesitáis va a estar el orbe por 800 créditos ya os digo más o menos por cada 1000 créditos de arena que gastéis en estos orbes obtendréis más o menos un fragmento así que si sois como yo que tenéis como unos 60.000 créditos de arena sabéis que más o menos con eso estadísticamente hablando sacaríais unos 60 fragmentos del personaje en cuestión de Sater Star aparte de esto no va a haber otra manera hasta que bueno hasta que nos saquen un orbe de X Factor que es lo que va a pasar pues cuando queden pocos días para que empiece el evento de Dan Warlock y bueno gracias a esto por lo menos la buena noticia que tenemos es que Scream sale del maldito orbe y pasa a tener el precio que tiene el guardián rojo de 975 no os dicen que el guardián rojo cambie con lo cual entiendo que seguirá igual con el mismo precio y que en unos meses a lo mejor con el siguiente personaje que entrena al orbe baja a 500 yo creo que pasarán desde que lo metieron en la tienda entiendo que pasarán como 4 o 5 meses como mínimo antes de que baje a 500 y como nos decían en el correo ya damos aquí a Fai y Label que sí que verá que fue la última en presentarnos y parece que es la primera que va a llegar la vamos a tener en un evento de campaña que ya nos lo han anunciado que es el Vota por Loki que es como se va a llamar empezará el día 10 de junio con lo cual en aproximadamente una semana empieza este evento ya lo podéis ver en la sección de eventos el tiempo que queda en el mismo correo también nos hablan de Dragón Lunar que sí que verá que es su compañera están unidas sentimentalmente en los cómics nos dicen que el día 11 o sea el día después de que empiece su evento tendremos ya ofertas seguramente del personaje que suelen llegar como una semana antes de que empiece su evento que empezará el 18 de junio que es el evento el típico evento de Itos como el que tuvimos con el de Guardián Rojo creo que fue el último pues un evento en que tenemos que jugar con personajes con el rasgo extravagante pues en incursiones en asaltos etcétera etcétera para ganar fragmentos de este orbe al final suelen ser bastante buenos y es raro que no saquemos el personaje a 4 estrellas y han hecho ahora una cosa que no habían hecho nunca hasta ahora que es que si queremos reclutar al personaje está en la tienda de provisiones siempre va a estar permanente 10 fragmentos de personaje por 800 núcleos y bueno aquí en la tienda la podemos ver mira hasta aquí siempre va a estar en este sitio siempre a 10 por 800 y como podéis ver un poco tampoco es tan caro en relación con las gangas que tiene siempre la tienda de provisiones esto no lo compréis nunca salvo que sea Gela o algún personaje así que necesitáis que os falten los últimos 5 fragmentos pero aquí no recomiendo que tiréis los núcleos porque es carísimo y Dragon Lunar pues los ballenos ya la están comprando si reiniciar la tienda la puedes volver a comprar para la gente que tenga muchísimos núcleos es mi caso pero no voy a hacerlo porque hasta el día 11 probablemente aquí en la tienda no tengamos a su orbe que será un orbe como este como por ejemplo que tenemos aquí de Misty con más o menos las mismas estadísticas entre 6 y 180 siendo lo más normal que saquemos entre 6 y 8 7 de media echadle con lo cual si ya os digo que sacamos 7 de media por 675 10 por 800 no está tan mal en comparación así que los que queráis sacar al personaje pues sabed que está aquí en la tienda eso sí se desbloquea con 100 con lo cual son 8000 núcleos ya os digo que yo no lo voy a hacer como podéis ver aquí está el evento así que verá que tenemos ya hasta los carteles pues promocionales que esto es un es un mundo alternativo en el que Loki se presenta presidente en los Estados Unidos aquí lo podéis ver esto es de los cómics y como veis también vamos a tener parte de esta trama en la serie de Loki que es precisamente por esto por lo que estamos recibiendo el traje en cuestión de cómo conseguiremos el traje voy a entrar un poquito más adelante porque sí que verá que hay muchas cosas de las que hablar y creo que esta no es tan prioritaria en cuanto a los 3 personajes nuevos de este parche tenemos a Dan Warlock a Moondragon y a Phyla Bell algunos me habéis preguntado cuál va a ser el mejor para invertir las estrellas rojas la verdad es que está muy complicado porque sí que verá que están los 3 como muy igualados con lo cual yo creo que aunque nos equivoquemos en cuál sea al final a largo plazo el mejor porque al final hasta que no lo probemos no vamos a ver a fin de cierta a quién nos interesa más subir y eso no lo vamos a ver hasta que tengamos las estrellas y podamos ver las diferencias entonces ahora mismo sin verlo es complicado pero sí que verá que tenemos ya sus estadísticas cargadas con lo cual vamos a verlo además al ver estas estadísticas ya os auguro una sorpresa que no tiene nada que ver con esto y que vais a encontrar cuando veamos estadísticas de todos los personajes del juego vamos a empezar buscando a Dan Warlock ¿vale? Dan Warlock lo podemos ver aquí en el listado general vamos a ordenarlo por vida y por vida está el primero de todos va a ser el primero del juego ¿vale? así que verá que aquí no está contando Doom porque Doom tiene un máximo de cuatro estrellas rojas si lo hiciéramos Doom sería el primero ¿vale? ya que Doom tenga siete estrellas rojas o que tenga la posibilidad pues estaría el primero en la lista pero ahora mismo a siete estrellas rojas que es todo lo que nos puede salir en los orbes Adam Warlock sería el primero y como podéis ver ¿quién es el segundo? este señor Capitán América Sam Wilson y sí es un nuevo personaje que vamos a tener obviamente no este parche porque ya nos han anunciado los tres que van a ser pero entiendo que sea el primero o el siguiente parche o en un mini parche que venga después dentro de un mes o así no quiero entrar en más detalles podría mirar sus habilidades pero creo que eso tenemos materia para otro vídeo solo quería que lo supierais que es un personaje que viene en camino no era teníamos rumores pensábamos que mejor iría un traje de Falcon no va a ser un personaje totalmente nuevo algo como una nueva versión del personaje rollo Spiderman simbionte así que bueno cuando lo veis aquí en el listado ya sabéis que está seguimos Adam Warlock el primero en vida en daño está el 27 armadura el primero concentración el 12 y resistencia el 7 con lo cual casi todas sus habilidades excepto el daño que está en el 28 que no está mal están todas en el top 10 con lo cual es un muy buen personaje y nos va a interesar tener estrellas rojas porque además tiene el mismo daño que Moon Dragon que el próximo Capitán América que Scarlet Witch Crystal Psylocke Gamora y ya os digo que Gamora la nueva hace daño además de todo esto Fire Abel va a potenciar el daño del equipo con lo cual va a tener incluso más no sé si aquí está teniendo en cuenta pero ordenamos por vida y Moon Dragon está en el número 7 de todo el juego con lo cual tiene muy buena vida daño sí que está un poco más abajo está el 29 junto con Adam Warlock armadura la 37 sigue siendo buena si está en el top 50 no está en el top 10 de armadura concentración está en la segunda del juego buenísimo resistencia la segunda con lo cual al final estadísticas de vida concentración y resistencia en el top 3 y las otras dos pues top 30 con lo cual también muy buenas estadísticas y por último Fire Abel vamos a ordenarlo por vida Fire Abel está en el mejor 30 del juego pues con una vida parecida a la que tiene Blob Green Goblin América Chávez Satterstar o sea que tiene buena vida tiene vida algunos tanques aquí está Juggernaut aquí está Blob Colossus está un poquito más encima en Baku con lo cual si cuadra con un personaje protector daño indiscutible la primera del juego ha superado a Corvus a Blackball a Silver Surfer a Phoenix Oscura con lo cual fuera de dudas las estrellas rojas le van a ir genial para hacer papilla a nuestros enemigos armadura la tercera concentración la número 14 y resistencia la número 8 con lo cual de nuevo salvo la vida que la tiene en el 30 el resto en el top 10 buenísimas también con lo cual acabamos con 3 personajes que tienen muy buenos stats aparte de tener muy buenos kills muy rotos porque no tiene otro nombre muy rotos con lo cual cuáles son mis recomendaciones os digo como lo voy a hacer yo y es mi opinión personal vosotros luego podéis hacer lo que queráis yo voy a por ejemplo mis elite 4 que tengo 5 voy a abrir un par para Fyla y el resto los 3 que tengo y todos los que consiga hasta entonces van a ser para Moondragon después de mis elite 5 que tengo 5 si no recuerdo mal de la dimensión oscura voy a utilizar un par de ellos para Fyla Bell y voy a utilizar el resto para Adam Warlock abriendo todos esos con los duplicados que obtenga me va a ser un elite 6 que también va a ser para Adam Warlock con lo cual mi orden preferencia va a ser Adam Warlock Fyla Bell y Moondragon espero no equivocarme y con el que me equivoque no pasa nada porque tengo un montón de créditos de ascenso de estrellas rojas que van a ser para esto porque este equipo va a haber que invertir a fuego porque va a ser la próxima orden negra y seguramente sea el equipo dominante durante meses con lo cual nos interesa tenerlos lo más altos posibles lo dicho el evento de Fyla empezará dentro de una semana cuando se acerque el día ya daremos un vídeo en profundidad diciendo los personajes que son más necesarios cuáles son los mejores cómo va a ir un poco la cosa bueno y continuando con el tema que era importante en esta actualización que son las raíces de Doom está ahí su polémico y controvertido requisito de pedirnos los ISO 8 de nivel 4 y 5 pues debo deciros chicos que eso sigue estando vale si entramos ahora mismo los primeros nos van a pedir los ISO 8 de categoría 4 hasta más o menos este boss y a partir de aquí ya van a ser los de 5 con lo cual empezará a preparar vuestros equipos si estabais haciendo las raíces de Doom o tenéis previsto hacerlas porque necesitaréis según vuestra línea hasta el segundo boss ISO 4 y a partir de entonces ISO 5 por desgracia al menos no sabemos si se da temporalmente o se echarán atrás no han querido bajar los requisitos nos han dicho que hay y lo sentimos mucho si teníamos que haberlos avisado de una cosa os voy a poner ahora mismo la imagen este es un mensaje de Discord de Cerebro que es el Community Manager hablando con con los envoys les decían eso que llevan dos semanas hablando de de estos requisitos de la raíz de Doom y que ellos no han dicho nada absolutamente se han quedado callados y les da igual las veces las protestas y las quejas de de la comunidad de Marvel Strike Force el Community Manager Cerebro responde pues eso totalmente de acuerdo deberíamos haber hecho el anuncio de los requisitos de ISO 8 al mismo tiempo que incrementábamos la disponibilidad del ISO 8 verde del ISO 8 verde están haciendo el anuncio para el blog de este viernes o sea que mañana lo tendremos en el que nos comentarán pues todos los cambios que van a hacer en el tema de ISO 8 para que estén más disponibles y ayudarnos a completar esos requisitos porque no los van a bajar al menos parece que de momento no seguramente al menos durante las próximas dos semanas esta temporada yo creo que no lo vamos a comer quizás se hagan los buenos y en la próxima nos lo cambien pero yo creo que no creo que si no han reculado ya es difícil que lo hagan además sobre todo porque tienen preparadas muchas cosas según hemos oído pues en los rumores tienen preparados desafíos tienen preparados eventos especiales en los que teóricamente recibiremos más más orbes de ISO más iones un poquito de todo algo así yo creo que será una campaña un evento especial como que hicieron cuando introdujeron los ISOs en los que nos dieron una gran cantidad de cristales de un inicio y entiendo que después de esto pues a lo mejor hacen algún desafío no sé diario o mensual protagonizado con los ISOs y a lo mejor ahí recibimos pues unas cantidades que nos ayuden a llegar a esos requisitos o por lo menos los que no van a llegar pues que vayan pudiendo equipar a todo su plantel y esto es además porque los requisitos de ISOs no van a ser exclusivos de la raíz de Doom o del desbloqueo de Dan Warlock parece que vienen para quedarse y vamos a verlos en muchos más modos de juegos y próximos eventos ese es uno de ellos y van a ser los nuevos desafíos que vamos a recibir diarios sí que es verdad que vienen un poco a solucionar el tema del equipo uno de los cuellos de botella que teníamos tanto el equipo morado como el equipo naranja por lo que vamos a ver en esta data también vamos a tener cinco desafíos diferentes ¿vale? uno por cada tipo biológico, mutante, místico destreza y tecnológico vamos a tener aquí cada desafío vendrá dos veces por semana una en un día de diario normal de lunes a viernes y la otra el sábado que es cuando estarán todos activos al mismo tiempo algo parecido a lo que pasa con los desafíos diarios que están todos activos el domingo pues estos van a ser los sábados ¿cuál es la pega? bueno estos desafíos solo van a tener tres niveles que entiendo que a lo mejor en el primer nivel nos dan equipo azul en el segundo morado y en el tercero naranja bueno en el guía azul no dicen nada con lo cual a lo mejor es solo morado y naranja pero bueno como podéis ver las dificultades de los tres únicos niveles que van a tener por el momento para el primero necesitaremos isos a tres para el segundo a cuatro y para el tercero a cinco es una cosa mala y buena lo malo es obviamente que nos piden más requisitos para los desafíos con lo cual si queremos pasárnoslos otra vez nos obligan a tener que subir los isos de nuestros personajes lo bueno que tiene que si los hemos subido ya para la raíz de doom nos valen también para estos desafíos obviamente estos son de los mismos tipos que la raíz de doom entonces en la raíz de doom si vamos a necesitar cinco personajes biológicos a iso cuatro o cinco y lo mismo del resto de tipos nos van a valer para hacer estos desafíos con lo cual dos por uno y al menos conseguiremos más equipo lo que sí tienen que avisarnos cómo vamos a conseguir los isos y mañana nos enteraremos y aquí en el canal os lo contaremos en relación precisamente a la raíz de doom tenemos esta esta filtración este error que hemos encontrado en msf.gg y es que tenemos ya el mapa de doom 2 o sea no no acabamos de empezar con doom 1 y tenemos doom 2 y es un mapa diferente vale o sea con lo cual no vamos a tener las mismas líneas que teníamos con lo cual como veis empieza así como grande dos líneas por cada lado que luego se cruzan y acaban aquí es un segurar que es raro las recompensas son un poco acordes a lo que estamos viendo ya en doom 1 pero sí que es verdad que hay quien dice que aquí ha visto como recompensas el equipo rojo que es el que va después del naranja con lo cual algunos especulan que ya puede que próximamente en tres meses o algo así lo que tardemos en conseguir esta raíz de doom 2 pues pues venga el equipo de categoría 16 que si digamos sería el en el que a lo mejor nos pedirían algunas piezas de equipo rojo sería todo naranja y un par de piezas a lo mejor rojas algo parecido como que pasa cuando pasamos del azul al morado o del morado al naranja que tenemos mitad y mitad pues sería algo así sinceramente me parece un poco pronto pero esta gente parece que va a toda máquina para meter cosas nuevas y últimamente no están parando no sé hasta qué punto será cierto lo de la categoría 16 pero bueno por lo menos que lo supierais el rumor este que ya había oído bueno y entre el último vlog que tuvimos que llegó ayer pero sí que verá que vi que no había mucha chicha y ya os conté bastantes cosas en el correo bueno básicamente nos van a venir los kits de Gamora y de Nebula actualizados con lo del tema de la energía que os dije que había cambiado algunas habilidades no voy a entrar otra vez a verlo ni tampoco voy a entrar en los errores corregidos son un montón si queréis os los podéis leer aquí ahí están las partes que son más o menos interesantes los tres personajes que ya hemos hablado de ello Gamora fortalecida que pega muy fuerte ISO 8 azul un poquito lo que ya os conté el otro día tengo planeado hacer un vídeo específicamente de ISO 8 azul pero sí que verá que hay tantas noticias que no me da tiempo nuevos trajes Loki que es el que hemos visto antes de presidente Loki el hombre de hielo en el evento que tenemos ahora mismo Black Widow y Deadpool si vamos a la tienda de trajes ya vamos a ver el de Iceman muy simple la verdad no tiene gran cosa pero bueno si es gratis es gratis ahora entraré un poco en hablar de cómo conseguirlo el traje de Deadpool de X-Force que está bastante chulo y muy seguramente no sepamos nada más yo no he escuchado ninguna toma y no rumor de cómo vamos a conseguirlo con lo cual me parece que va a ser como el de Capitán Marvel nos va a llegar una oferta por 40 euros o por 35 euros con un Deadpool a 3 estrellas y 3 estrellas rojas y pista con lo cual mi consejo si no os gusta alguno de los personajes de los eventos por ejemplo este de Iceman no os gusta guardaros vuestros bits se convertirán en créditos y a lo mejor podéis ir ahorrando y compraros uno que os gusta como el de Deadpool o como el de Electra el de Loki todavía no aparece pero sí que habrá que tenemos detalles así que vamos a ello bueno pues estas son las datamines que tenemos tengo otras también en las que nos comentan un poco sobre el evento de campaña de Vota por Loki que es el de File Abel que hagamos un equipo con personajes de la Guardia Cuántica y tal y tal ya entraremos en esto cuando nos importe pero la parte importante de Loki es aquí abajo gas energía del evento para ganar puntos en unos hitos que te darán materiales de ISO 8 ya os he dicho que tienen pensado varias maneras de darnos recursos de esto equipo tanto morado como naranja catalizadores y bits flash amarillos en este caso para Loki van a ser amarillos para poder conseguir el traje de presidente Loki y aquí en esta otra datamine podemos ver un poco también lo que ya hemos hablado consigue el traje de Loki ISO 8 gasta energía del evento que hay que utilizar Guardia Cuántica para ganar puntos y con eso conseguiremos los bits el tema de cifras aún no las tenemos cuando quede poco para que eso ocurra pues os avisaremos los bits se van a caducar el día 1 de julio que es casi un mes con lo cual yo entiendo que este evento a lo mejor es en dos semanas dos semanas diez días algo así que es normalmente lo que está tardando en que caduquen los bits cuando he terminado un evento pues a la semana o diez días después es cuando nos caducan y se convierten en créditos de traje bueno y hablando de trajes vamos a hablar un poco de este evento del hombre de hielo que he querido comentarlo antes pero me parecía tampoco tan fácil que no daba para hacer un vídeo entero sobre esto con lo cual lo añado aquí en un momentito y os lo explico en la parte de hitos podemos ver este de estrellos de hielo entramos las recompensas son muy fáciles vale solo son bits para el traje del hombre de hielo y como conseguimos los puntos facilísimo haciendo batallas de arena ganamos o perdamos no importa vamos a conseguir trece puntos con lo cual al día podemos hacer un máximo de sesenta y cinco a mi como tenía una batalla no he llegado aquí es un evento de siete días si los siete días hacéis las cinco batallas vais a maxear todo el todo el evento y creo que conseguiréis treinta y dos mil seiscientos puntos ya habéis visto que el traje cuesta veinticinco con lo cual os sobraría siete mil que se combatiría en créditos de traje o podéis ahorrar los treinta y dos mil y que se conviertan en no sé veintitantos mil de créditos de traje para conseguir solo el traje de Iceman si queréis ir justo a lo que tenéis que hacer y no hacer nada extra tenéis que llegar a este hito veinticuatro y a los trescientos doce puntos he echado cálculos y más o menos tenéis que hacer unas tres arenas y media algunos días saléis tres otros días saléis cuatro más o menos se queden unos tres y media al día me consejo hacer cinco todos los días hasta que lleguéis aquí y si queréis ya podéis parar y hacer las dos las dos obligatorias del día yo en mi caso haré el máximo para intentar conseguir todos los créditos extra que pueda y comprarme algún traje que verdaderamente me guste y no me dé igual como este volviendo al blog podemos verlo aparte del de Presidente Loki Iceman y Deadpool tenemos el de Black Widow no sé si puede ser por su película que se estrena el mes que viene quizás sea un traje especial de la película quizás sea uno de los cómics se verá que cuando arrancamos el juego en la pantalla de carga nos aparece esto aquí tenemos a Presidente Loki y tenemos este traje de la vida negra pero a mí me da que es el que hemos tenido siempre que este no es ninguno nuevo y que debería ser un traje diferente aunque tampoco nos especifican si tiene algún tag como por ejemplo que sea la película que sea un cómic verás a verlo vimos el traje blanco de la película y bueno ya entrando un poco en tema de rumores sí que es verdad que esta portada es un poco digamos premonitoria porque hay rumores de reward de todos estos personajes de Spiderman se lleva rumoreando mucho que va a llegar un equipo suyo yo creo que va a llegar con la película de Morbius pero como la retrasaron retrasaron el reward del Spiderman creo que también puede ser un reward rollo multiverso que haya diferentes Spiderman en el equipo utilizar a Spiderman Miles se ha rumoreado un Spiderman Supremo que es la apareciera en algunos en algunas campañas y algunos eventos especiales de legendarios que es un Spiderman de un mundo alternativo que es el jefe de AIM entonces a lo mejor algunos han encontrado por ahí Datamines aunque no sé si fiarme mucho pues de un Spiderman que tiene un kit similar es una mezcla entre la científica suprema y Spiderman hace una mezcla un poco de las dos un poco raro no sé si será verdad y si llegará eso en el futuro y luego los Guardianes los Guardianes también se han especulado hace poco de que puede llegarles un rework y además pueden volver a ser uno de los equipos recomendables para jugadores que están empezando ahora mismo los recomendables son bastante malos solo sirven un poquito para las incursiones y hoy en día pues te funcionan casi mejor los simbiontes o los vengadores si haces una mezcla un poquito de ellos como ya he hecho el rework a Gamora y a Nebula pues quizás con ellas dos y estos tres que aparecen aquí Rocket, Groot y Mantis fue a formar un equipo que sea decente una vez les hagan el rework lo que no sabemos si el rework también será parecido a este donde nos meterán a lo mejor dos personajes nuevos y nos y nos mejorarán estos tres cabe la posibilidad sobre todo porque hemos encontrado también esta datamind que además viene aquí Nova Corps los Nova Corps son el cuerpo Nova que aparecía en la película de Guardianes de la Galaxia en la primera pues oye Nova ha sido miembro de los Guardianes de la Galaxia en los cómics con lo cual no sería raro en cuanto a esto de Terrano Radioactivo Chemicals no tengo ni idea son tags de héroe quizás vengan por futuros personajes que vayamos a tener y lo están metiendo ahora en el juego y aquí tenemos a los Eternals que bueno obviamente cuando llegue su película casi seguro vamos a tener un equipo entero de ellos bueno chicos pues hasta aquí este vídeo sí que me ha quedado un vídeo bastante largo pero es que había muchísimo que contar además algunas cosas a lo mejor he pasado más rápido de lo que me gustaría me gustaría a lo mejor haber explicado más al detalle contaros mi opinión pero es que tampoco queríais alargar aún más entonces si queréis que de alguna cosa entre más en concreto durante la semana y os lo explique bien por ejemplo los hechos azules lo tengo en mente con los que seguís personajes con núcleos también está en proceso y mañana seguro vais a tener el vídeo de pros y cons de FileAbel porque quiero sacarlo antes de que se vaya su oferta para que podáis tomar la decisión si comprarla o no en mi caso spoiler alert ya os aviso que yo por lo menos voy a comprar la oferta creo que la barata estoy en contra de comprar de ofertas de 50 euros pero creo que este equipo va a merecer la pena y al menos yo no tengo muchos más vicios así que nada chicos como decía hasta aquí este vídeo si os ha gustado por favor dejadme un like no olvidéis compartirlo con vuestra alianza suscribiros si no lo habéis hecho activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima hasta la próxima que no lo habéis hecho